Hola chicos, estamos de vuelta, y algo te iba a explicar, que te dije que te iba a explicar, me estaba enamorando y ahora me estaba enamorando Era la de Eevee Ah sí, que Eevee puede evolucionar aquí O sea, es que creo que no fue claro en el capítulo pasado, que como vieron estuvimos llegando aquí a Ciudad B de Gusta con Malta Tenemos corte ya? No, es cierto, solo vuelve a roca Esos después, de hecho es después del gimnasio que viene ahora, nos van a dar corte Este es un combo de doble Si, ya lo hice Es un combo de doble Y ahí evoluciona y hay que, después uno se devuelve, y también, creo que había entendido que evolucionaba su tipo planta ahí Si, yo había entendido eso La cosa es que, estoy seguro que era otra cosa que le quería explicar mucho más O sea, me habías dicho que evolucionar ahí tipo planta era fácil ahí, porque era el mío fácil y después algo pasó Si, porque me refiero a que, en estos juegos implementaron eso, que eran evoluciones cerca de rocas para los cines, pero después Ah, estamos grabando, o sea, seguido por cierto, del capítulo que vieron No, el lunes El lunes No, espérate El viernes Viernes Hoy es lunes Feliz lunes Después lo remueven Después se pueden evolucionar, se pueden tener a Leafeon y a Glaceon Que evolucionan en estos juegos cerca de rocas, después las hacen rocas, ellos como que dejaron de implementarte estas roquitas cerca de ellos Llegaron y, de hecho, le pude dar piedra a hoja y evolucionar después Aquí no se puede, y es mucho más sencillo, aún más sencillo que evolucionarlo cerca de un día Aunque igual era como, tenía su estilo esa temática Pero más adelante se le pide a la Hielo, que no existe ahora, pero después ¿Quién tiene esta letra? Ah, que son todos, que son bichos El único problema es el... el... el popi O sea, que le puede hacer mucho daño el Pachirisu Es que es muy fuerte Si yo... ese me debilitó el tío No me ha hecho nada Uh, what? Lo habrá nivel 17 A ver... Ah, ahora es que me hizo El repulso ¿Te lo debilitó? Si En bomba huevo es lo único que haces, ¿eh? No sé ¿Qué tipo es Pachirisu? Pachirisu es tipo, eh... eléctrico puro Como Pikachu Te sirve nada que es tipo tierra solamente Si no tienes, vas a tener que optar por algo que no se adhile Puedo ocupar a Rosito, que es tipo planta que resiste los tiempos eléctricos por algún motivo A pesar de que los truenos a veces ocasionen que las plantas se quemen Pero yo creo que ya plantas tiene demasiado adhile Está conmicho Le pegué con hidropulso si es, parece así Pero tiene mucha defensa No sé nada Es que yo creo que es muy fuerte el Pachirisu Su bomba huevo, pero él es nivel 20 Y bomba huevo es del mismo tipo, es tipo normal Así que debería hacer aún más daño Es que como Pachirisu no tiene mayas evoluciones, tiene estadística igual más o menos decente De hecho una de las cosas más locas que sucedió en la historia de Pokémon es que un equipo que ganó unas cuestiones así como torneos de Pokémon oficiales llevó un Pachirisu En su equipo, así que eran como puros Pokémon fuertes de terceras evoluciones tipo dragón y un Pachirisu Que tenía una vallita Me debilitaron al Chansey O sea, al Chansey de mi compañero Aquí yo no sé qué hacer en realidad porque... ¿Qué se hace en estos casos? Creo que queda solo mi Pokémon Igual, es medio injusto, ¿no? ¿Y si me debilitan a mí, queda solo de ellos? Eh... Si, pero igual tiene estos Pokémon yo creo que te... Vaya a sacar, 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 hasta que... Aparte que se cura, a mí no sé, me quedo solo con él ahora Como uno contra uno Y como es un Abra no puedo sacar a mi... A mi tipo Lucha Porque me puede pegar por... Hidrobus, vamos, si se debilita no creo que la haga tanto realmente ¿Se cura? No, no se muestra Si, tiene una cosa de huevito Como que se come un huevito Como un sub huevo Y se cura No hace nada su bomba huevo No hace nada su bomba huevo Eh... ¿Puedes agarrar? A Stormy Si, encima es en un equipo... Eléctrico... Pero aunque sea... Ya hace Stormy tengo placaje y... Cargando El placaje contra... El... Pachirizo yo creo Y esperar a que se muera para superar ese nivel Uh, se le activó la garra rápida De hecho de eso estábamos hablando Amortiguador Amortiguador Ahí está recupero salud Placa Abre enemigo se debilitó Está más fuerte, aquí los entrenadores parece Estaban menos complicados Abre enemigo Me bajó el ataque más encima creo Acá hay una Pokéaval Eh... Mayaval Voy a ver qué hay acá Quién están... Quién están... Quién están... Igual perjudica no tener ninguno tipo de volador Aquí... Sería ayudar Después de ver más de la... Tiene tres niveles de una... Si es que no más... ¿Cuántos Pokémon? Oh no... Cinco... Ahí tiene un Burmy Un Burmy de estos que es tipo tierra Bomba huevo Y se lo pulsa a ver si se divide ahora Si... Ah no... Quedó un poco de vida, quedó como un pixel de vida Se me pegó así mismo pobrecito, qué lástima Buena, va a subir de nivel Si... Subió de 9 a 11 Buena... A ver si aprendo un ataque Yo creo que sí... De más... Cómo no... Ya está nivel súper alto Buena Subió harto Buena... Chis... Para tener un ataque eléctrico ahora Chica... Y rabia Por fin va a ser... Va a brillar A ver... Para pillar otro movimiento que quiera aprender Poder oculto... Eh... No sé qué tipo es... El poder oculto este... Así que no me interesa... Nooo... Podría intentarlo con fortaleza Y ver... No puedo escapar de esas cosas Ver de qué tipo es... Y... Poder oculto... ¿Qué? ¿Me curó mi Poppy? Ah, la verdad que los cura Yo me iba a volver a curar... Sí... No, te los cura luego de cada combate Así que eso es lo bueno Mira, sacó un Grumple de tipo... Acero... Un Hidrobulso... Va a ser... Suficiente yo creo Aquí estos no tienen un Pokémon muy fuerte Los que tienen tipo bicho Los que tienen otro Pokémon que no son tipo bicho Debemos ser más o menos... Uy... Así que igual te sirve levelear aquí porque... Nooo... Te ayuda a subir de nivel... Tener un compañero de nivel alto... Y aparte cuando salí... Eh... Te los cura automáticamente Sí... Está genial aquí puedes levelear Pero ya que... El problema... No... No... Luego de llegar al final de este lugar... Eh... No te acompaña más... Y aquí... Tienes que venir sola... Así que esa es como la desventaja... Eh... Voy a sacar a mi Pokémon tipo fuego... A pesar de que no quería... Pero yo creo que no... No que no me ha quedado... ¿Por qué está... El Kaskun flotando? Me... Me intimido un poco... Que no esté en el suelo... Es como limitando... Kaskun placaje... Ya... Me hace mucho... Lo que me... Lo que me... Fuego contra... Kaskun... Que es el que tiene la vía malta... ¿No subió de nivel? Yo creo que ahora va a arrasar... Con el tipo fuego... En estos lugares... Eh... Te va a venir super bien... No tenés ningún ataque tipo... Siniestro de casualidad... O fantasma... Y yo creo que no... Nada de momento es cierto... No... Creo que en algún punto... El Stormy... Al menos cuando evolucione... Va a prender más los discos... Pero... No todavía al parecer... Doostox... Uh... Mira un Doostox... Este no sé si lo recuerda ahí... Esa es por ella... Mmm... Si... No me gusta... Hay rebocos de tercera generación... No he visto muchos... Ah... Se protege... Ah... Pero uno y solamente... Porque... No sé por qué realmente... No sé por qué hay un poco de tercera generación... Hay hartos de primera... Hay de segunda... Pero de tercera ya no hay casi... Prácticamente... Está en el... Workplace... ¿Ya combatiste con ellos? Sí... Eh... Pegan fuerte... Por eso te decía si es que tení... Fantasma o... Sinestro... Porque... Hacen harto daño... Ocupa un poder oculto... Que ni siquiera sé qué tipo es... Probablemente sea tipo agua... Ese tiene que ser tipo lucha... Por eso sale muy eficaz... Crítico... Muy eficaz también... ¿Los dos son tipo lucha? No sé... Sí, tiene que ser tipo lucha... Si nada más le puede ser muy eficaz... No sé... Los beices pegan súper fuerte... Tienen que pegarle con ataques físicos... Es la única manera... Con ataques tipo... No es que tipo lucha no... Porque no le vas a hacer tanto... Pero que sea... Físico... Un golpe roca... ¿Un golpe roca? No... Te sirve haber... Picotazo... Uh... No se lo enseñé... Ah, pero tiene ataque de alas... Que también es físico... Pero el problema son los niveles... Son demasiado altos... Pega muy fuerte Yee mi... Pokémon pájaro también Bueno, tiene solo esos 2 Así que ahora son 2-4 A nivel 9 Debería sacarlo ahora Ya, yo voy a avanzar por aquí ¿Qué debería hacer Poki? Poción Hay una poción oculta Botiquín, y quiero ver si hay otros entrenadores o lugares Si quedan más entrenadores más cíclicos En el suelo de los bosques y cuevas hay muchos objetos que no puedes ver a causa de la oscuridad Busca con cuidado Mmm... ¿Qué ves si le hago Poki? Debería pegarle igual harto porque... Lois no tiene tanta defensa Eh... defensa Tiene más defensa especial, no defensa normal Voy a apilar contra estos de aquí Nota una extraña presencia y viene de... Tiii A ver qué dice el otro Hay algo extraño en este bosque Algo que me llena de energía Probablemente tengan lo mismo Poki Probablemente sean 2 obras de nuevo Ah no, mira No te creo, no subió de nivel Oye, pero los tienen a nivel super alto Debe estar a punto, si no Venció a nivel 17 y no subió de nivel Eh... no sé qué hace En este caso Nooo, va a comer venganza Confusión Me lo va a confundir Bueno, se le han harto Boobiu, yo pensé que eran más raros Sinceramente, recordad que eran más raros Nos va a reventar ese meditain Uhhh Uhhh, ahora Ahora primero Ah, tipo lucha, no? Ah no, psíquico ha efectuado contra lucha Si, pero psíquico lucha Volador, te sirvié Ah, voy a aprovecharlo de aquí Es que fantasma Es que fantasma, no sé si afecta a los tipos luchas Recuerdo ya O los luchas no afectan al fantasma O creo que no afectan entre sí Estoy muy seguro Eh, cuando ves el saitu Si que no tengo nada Porque es tipo... Tipo agua Vamos Es un gran problema Los tipo agua Ah, iba a ver que es mi poder junto A ver que le hace ¿Tienes un saitu? O sea, él Porque no puedo hacerle nada El ataque de chance y falló A ver ¿Qué tipo hay mi poder oculto? Hay un nuevo pajalín Puede ser... Ah, la hizo normal Mmm... Ya Cheque planta no es Cheque eléctrico no es Eso es todo ¿Por qué no la hizo normal? Puede ser Puede ser No, pero es psíquico contra... Ah, no es psíquico No, no es psíquico Es que eso es lo malo de los poderes ocultos Que depende como... Es muy aleatorio Depende de los datos ocultos de tu Pokémon Y puede ser de todos los tipos Entonces hay que ir prácticamente adivinándolo Porque te pone que es tipo normal Alpóndiga se encuentra confuso Bueno, igual me hizo confusión Eso puede ser Bueno, igual me hizo confusión Eso puede ser Si Esos son fáciles Por eso te decía que... Ocupar ahí a tu Pokémon tipo fuego Te va a servir harto No te enseñes de nuevo Ataque alas Hay un... ¿Aymara se llama? Sí Sí Da harto dinero Que es lo bueno ¿Cómo no harás para repartirse el dinero Entre los dos entrenadores Que están combatiendo? Lo que ha pagado Eh... ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ya Yo creo que huyen, ¿cierto? Si es un nivel alto Acabe sin problemas Va a subir No es que eso van tan nice En un Pokémon salvaje Ese Pokémon de allí Es tipo tierra Tiene la forma tierra Así que... Enfócate en el derecho nomás En el del Pokémon de la derecha Porque eso... Que les deshagan puras tipo bichos Uy Le pega el mismo Y le pega el mismo Y le pega el mismo Pero igual yo creo que iba a subir el dinero Creo que va pasando un tren Al parecer Por si van a escuchar algo de fondo Igual siempre Intentamos que no haya tanto ruido de fondo Ahora es probable que no escuchen Oye, ¿qué? ¿Por qué hubo chapote al lado? Yo quería huir A lo mejor puse mucha A Donde te estaba viendo a ti Estaba poniendo a... A salir luego Igual no tiene sentido que no haya huido así Ay... Que he estado viendo todo el rato La cantidad de Calvino Eh... Me voy a ir a una Pokeball Voy a ver qué es Parte verde Bueno... No es tan útil Creo que ya tiene el mismo efecto que en los juegos pasados Que después se canjean por piedras Mira aquí está Aquí hay que volver después Porque aquí está el Pogón Y ahora otra vez que va a ser el Rotom Y va el 15 ya Y está bloqueado por... Álvarés Uhhh... Se la actúe una... Ahí hay una vieja mansión Ya nadie vive allí Dicen que está encantada Ahí salen... Fantas milas ¿Le doy? ¿A qué es la pena? ¿Qué quiero aprender? Rueda a fuego Sí Eh... Cámbeselo por látigo Es que Asqua se ve especial Y rueda a fuego físico Así que cámbeselo por látigo Incluso gruñido está además Así que ahí es verdad Fuego Lo malo de su Pokémon es que creo que no tiene tanta cobertura como es tipo fuego puro Creo que aprende puro ataque tipo fuego... ¿Cómo que se limita eso? ¿No está mal? ¿No? ¿No está mal? Eh... A ese sí no le puede hacer mucho Ah, por protección Porque... Uh... Ya llegó al final Oh, ahí está la salida Que alivio Hemos conseguido llegar Creo que yo sola no lo habría conseguido la verdad Muchas gracias Mr.Toro Esto es para darte las gracias Acéptalo, por favor Ahí está la campana alivio Que aumenta la amistad de tu Pokémon Esto es de al final Así que te deseo Lo doy al... Al... Booty Y va a subir... De nivel O sea, va a evolucionar probablemente Seguro que nos volvemos a encontrar Hasta la vista ¿Qué hora se consideran de mañana? Esa es la otra cosa que nos dijeron Que Booty evoluciona a Roselia Eh... En la mañana Así que... ¿Qué? Había otro Es tipo cero Así que... A cero bichos Si no me recuerdo Lo... Lo reventé Si... De a uno Yo voy a seguir explorando aquí Ahora que estoy solito A ver si quedo solo Y ahora estoy por mi cuenta Si se me dilitan los Pokémon Nadie me lo escucha Así que debería haber explorado antes Pero creo que hoy no se me debería quedar nada Debería cambiar de Pokémon Porque... Dejar a este vino Ah pero... Están como todos bien Solo que este está muy bajo El... Si... El Starry Que está como... Un poquito más bajo Voy a explorar por afuera Si efectivamente Aquí hay como un camino Para... Saltarse Todo el bosque Aquí tiene que haber algo ¿Cierto? Ah... Un helado ¿Para qué hacen esto? ¿Cuál es la maldad? No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... De aquí salen unos Pokémon creo Acá afuera... No... Salen lo mismo Ya... Ahí le di un chote Buena... Igual Perroca no lo aprende a nadie ¿Cierto? ¿Ese era el problema que tenía? ¿O si lo aprenden? No... Se lo aprendía el... El macho El macho Si... Como es MOF Se te va a quedar ahí para siempre A ver qué me sale Me ha salido un grupo como un salvaje ¡Ah! Sale... Un... Un grupo... Un grupo... Leven Wix Ya... Voy a huir ¿Por dónde más hay que ir? Bueno... Voy a hacer esa... Voy a recogerla también ¿Cierto? Hacia arriba... Tenés que ir hacia arriba... Full hacia arriba Ahí... Si vives por allá... Después a la derecha... No te llegas... Así que no... No voy a tener problemas... Voy a recoger las belletas que están por aquí... Es que hay entrenadores... Pero son de... Son pescadores... No tengo nada a encontrar ahí... No tengo nada a encontrar ahí... Te voy a ocupar a tu booty... Pero... Al booty o al tipo eléctrico... Cualquiera de los dos... Pero... Yo no puedo... Porque no tengo nada contra el tipo... Tipo agua todavía... Uy... Por aquí ya está... Ciudad Avedusta... Está... Ahí... Está subiendo su... Nada... La centralica se activa un evento... Va a verse... Y algo más... No puedo quedar... Protección especial... Ese es como el... Objeto de batalla... Así... No me imagino... Ya... Ya subió nivel 10... Están... Todos bien... A ver... Si hay una prenda recurrente... De casualidad... No creo... Imposible... No... 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 No me imagino... Picoteo... A ver... A ver... A ver... What? Puedo prenderlo el... Picoteo? El Beedouf... Que es un captor... Picoteo? Si... No tiene sentido... Ahí tiene que subir... Y a la derecha... Leto... ¿Qué haces? Ahí yo hablé... Y te dice que es una vieja mansión... Y que está cantada... Y hay una época... No recuerdo que era... Ah... La parte de abajo... Ehm... Bueno... No hay mucho que hacer... No voy a meter a más combates salvajes... Porque... Combates salvajes... Para el que suba... Ven... Pucha... Justo no sale el tipo de bicho... Y aquí yo ya llegué... Ciudad Bedouf... La historia viva... Si queréis... Puedo meterme a hablar con casas... Mira... Que hay que salir el tipo de bicho... Para subir el nivel... Oh... Está complicado... Bien entonces... A ver qué me dice... Sentir el viento en la cara... Mientras se va en bici... Es muy agradable... ¿Verdad? Adivinen... ¿Qué? La bici... Sí... Estaba pensando en eso... Eh... Tú... Sí, tú... Esto... Parece fuerte... Olvídalo... No vaya a ser que... Dejaré que te quedes con mi equipo de Pokémon... Largo... Guau... Un amigo mío me ha dicho que el equipo de Galaxia le quitó a su Pokémon favorito... Me miró a nivel 11... Vamos... Buena... Te va a servir para este gimnasio también... Porque este gimnasio es de tipo planta... Y una de las cosas más raras es que su Pokémon... Como insignia del tipo... Ah, no, no... Olvídalo... Te iba a decir que era la Turquic... Pero no... Eh... Roserade... Es la última del tuyo... De Wudiu... Tan rabia... Sí, tiene la última... Pero creo que miente... No tienen pinta de matones... Parecen super guays... Guau... Está defendiendo al equipo Galaxia... Tienda de bici de Pepe... Pepe Bolata... A pedalear... Va a ver qué me dice... No creo que me den al tiro la bici... Yo voy a... Buena... Aquí puedo subir la nube... El dueño de la tienda ha ido al edificio del equipo Galaxia... Y aún no ha vuelto... No pregunto por qué tardo la tonta... En verdad... No hay nada... Algunos tipos de bici sí parece bien... Siempre falla... El bomba huevo... Creo que tiene altas probabilidades de fallar... Si no me recuerdo... Tuvo que aparece... No... Pokémon a la derecha... Pero no... No me interesa ninguno... ¿Has visto nuestras instalaciones? El equipo Galaxia... Tiene tanto capital... Que puede construir edificios rápidamente... Está genial esta parte del tubo... ¿Te gusta? Sí... A ver... El bosque ve tú... Sí... Memorable... Casa del Hombre Topo... La aventura subterránea... Uh... Nos darán el... Voy a revisar... Busquemos tesoros juntos... Soy de Ciapirita... Y trabajo en el Museo Minero... El Hombre Topo... Me enseñó cómo desentrar gemas... Y otros... Otros tesoros... Dije recursos... No se me cae... Antes de comenzar... Permíteme que te den consejo... Cuando esté excavando... Podés toparte con... Rocas negras... Son muy duras... Y la... Y si... La golpea muchas veces... El muro podría derrumbarse... Tenlo presente... Y enseguida cogerás el... Tranquillo... Los túneles subterráneos... Llegan a todas partes... Reúna a tus amigos... Y bajemos juntos... Con una comunicación inalámbrica de ese... ¿Qué? Está quebrándola... Como si... La tercera pared... Al decir que... Está dentro de un juego... Es como lo de Animal Crossing... Cuando te hablan... Que dicen que hay rumores... Que dicen que... Que dicen que ellos están dentro de un juego... Que no es una simulación... Que te viste... Solo uno es entrar... Fósiles Coraza... A mi amigo le pasa con los fósiles... Que nadie... Me pregunto por qué será... Pero no importa... Voy a intercambiarlos con mi amigo... Basta con darle un fósil Coraza... A un Pokémon... E intercambiarlo por otro... ¿Quién le puedo ser dueño a Chanti? No como... Si... Voy a atacarlo... Voy... Voy a escotear a tu compañero... La hora del Pokerreloj... Cuando se le preguntó por qué... Nos dijo... Ajaja... ¿Qué es lo que respondí yo? Si vienes la tele... Tienes toda la razón Mr. Toro... Es una sabia elección... ¿Por qué no soy como Mr. Toro? Y Fardice también con la función... Lista Bloodborne... Hasta pronto... Amigos... Ahora que me dice este señor... Que probablemente sea el que no te quito... Si... Soy yo... Soy... En efecto... El primero que se adentró en el subsuelo... Para excavar túneles... Puedes llamarme... Hombre Topo... Así es como me conoce todo el mundo... Si no se llama el de... Los Simpsons... Algo quería poner... Eh... Ponerle... Olvidar otro momento... El Topo... Si no... No... Doble equipo... No... No... Para aumentarse la evasión... No se si sirve mucho... En realidad... Yo creo que es más adelante cuando querías hacer un poquito más de trampa con mi voz sucia, está bien Pero no, ya, ahora sí me voy, porque ya tengo nivel 3, igual es de centro Así es como me conoce todo el mundo, te daré un regalo, espero que le des un buen uso Mi tractor ha obtenido el kit explorador Bueno, así ahora no tengo el kit explorador, esto te va a... No sé si te va a gustar, pero a mí me parece interesante, a mucha gente le gusta El mundo subterráneo es muy distinto, podrás hacer un poco de todo Déjame que te muestre cómo convertirte en un as de la espiología Y ahí estás para levelear en caso de lo que necesites, pero ahí llegas y puedes curar en el gimn... ahí Y listo, ahí está Ciudad Betuste, yo estoy de la casa al lado en todo caso No, pero para qué voy a curar Déjame que te muestre cómo convertirte en un as de la espiología ¿Te atreves con el reto? Sí, nada bueno ¿Estás en la tienda de bicis? Sí, no hay nadie Estupendo, así me gusta, joven, tenéis que ir a unir con este, yo creo Es como, te da como un ítem esencial Yo creo por eso, por lo mismo, está al lado del centro Pokémon Habla con él y te va a decir todo lo que ya leí hasta esa vez Te irá asignando misiones para que vayas aprendiendo Nos da un kit de explorador Que es para explorar lo que es el subsuelo de Sino Que igual es interesante En primer lugar adéntrate en el subsuelo con el kit de explorador Cuando lo hayas hecho te confiaré en la siguiente prueba Ya, 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 así Igual que dices tú atrás Ya, estamos Ahora vamos igual Ahora lo mira Al luego, métete ahí Y pone subsuelo de Sino O sea, la mochila Ah Cuidado con poner el escape que aún me da un poco de... ¿En la bolsa? No Y... Debería estar en objetos clave En la llave El derecho Que te exploramos Ya Usar Guardar Lo que sí yo creo que deberíamos dejarlo para el siguiente capítulo ¿No? Porque ya llegamos a los 25 minutos Sí Así que... Nos veremos en el próximo... ¡Adiós! ¿Qué? ¿Por qué te suele horror? No lo sé Bueno, chicos No olviden suscribirse Activar la campanita Compartir, comentar y darme gusto ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!